Este es el micrófono de Ariela. Dale audio al micrófono de Ariela. Ciérralo. Quiero... Quiero dar la bienvenida a Richard, intérprete de Giovanni Polanco, que hoy vino a sustituir a Piña. Humildemente, cosa de músico, lo que hay es que no sabes quién es que te va a pagar a ti. Piña, espero que te pague con moña. Cante muchísimo uno de los temas que tú cantas en boleros. ¿Uno de los temas que yo canto? En boleros. Yo te lo agarro. El micrófono. Piña, estoy enfermito, Piña. Sabes que no, no, si estás frente a mí, no puedes mentir. Sabes que no, porque te conozco, por eso estoy aquí frente a ti. Sé que tienes un plan en tus manos para vengarte de mí. Pero yo no puedo, amor, ni quiero luchar contra ti. Aquí tienes mi espada, me rindo, ¿dónde la quieres hundir? Recuerda la primera vez, amor, que te quedaste conmigo a dormir. Un poco de vergüenza al despertar, pero de nuevo te hice feliz. Si te quedaste un peudo al recordar, cuando tú me decías con pasión, que nunca te dejara de amar. Entonces, ¿cómo es que ya se olvidó? Sabes que no, no. Si estás frente a mí, no puedes mentir. Sabes que no. Tan lindo, mi amor. Se quiere, que lo deje, que lo deje, que lo deje. Que se quiere, definitivamente. Graben eso, graben eso. Peligra, piña, peligra. Graben eso, graben eso. El corazón suyo, el corazón suyo, no puede ser tan grande. Yo tengo un corazón gigante. Porque a ustedes le gustan todo. No, cada quien tiene su espacio. Por ejemplo, él no había visto un baterista así. O sea, ¿es que no? Y cantante, canta lindo, ¿no? Y nunca hubiese visto un actor así. Y nunca hubiese visto uno que... ¿En qué se parece un actor que esté bueno a un baterista que también esté bueno? Porque anda. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. ¿Es que están buenos los dos? ¿Por qué están buenos los dos? ¿Es que están buenos los dos? ¿Nada? ¿Qué es lo que te pasa? No, nada. No, que piña peligra. Que si tú quieres, escuchamos a ese niño las dos horas y nosotros nos sentamos. Si tú quieres, porque tú eres el jefe. Se repite el coro. Que lo deje, que lo deje, que lo deje, que lo deje, que lo deje. Se quedó, se quedó. Está lindo, mi amor. Descansa, piña, descansa. No, ella, ella, ella va para acá. Ella va para acá. No te preocupes, mujeres. Tú no te atreverías a trabajar para él. Quitamos algo de la quincea. Quitamos algo. Quiero, quiero, quiero darte las gracias, de verdad, por tu humildad, por tu amor. Ese caballero que está ahí es como, es un hijo de la familia de nosotros. Lo queremos mucho. Su primera participación con típico fue con las querubanas, ¿verdad? No, lo primero tú estabas con... Emilio, Nicolbeña. Nicolbeña. Nicolbeña, pero muy bien. Pero te buscamos para las querubanas, ¿verdad? Muy bien, me sentí orgulloso de ser parte de ese pie de apoyo y de ahí en adelante ese muchacho del collado que me es la madre. Te felicito, mi hijo. Mucho amor para ti. Oiganme lo que le voy a decir a ustedes. No, porque tú me pagas para hablar. Oiganme lo que le voy a decir a ustedes. Ven acá, ven acá. Es enfermo que está piña. No, ven acá. Me cansa, mi hijo. Ustedes tienen... Sí, estamos preocupadas por ti, piña. Espera, espera, espera. Ustedes, ven acá, ven acá. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que le voy a decir una cosa, Daniela. Ustedes tienen que ser... No lo voy a decir... ¿Cómo qué? Pero menos chivirica. Ustedes tienen un fuego. No, no, no. Hay que ser simpático. Hay que ser simpático. A mí me crearon así. Empatía de equipo. Totalmente. Todas para una y una para todas. Y todas con buen gusto. Cuando esa química se da, sí. Sí, esa cosa. Tú entiendes, ¿verdad? ¿Tú entiendes? Eso no se puede quitar. Le tenemos mucho cariño a piña. Por eso le recomendamos que guarde descanso y reposo. Todo lo que él necesite, no hay problema. Qué lindo piña. ¿Qué es esa malsala? ¿Cómo en la escuela? ¿Qué es esa malsala? La escuela...